Un elemento que es el más recordado por la gente cuando va al museo, el chiste del domingo, la revista del domingo de la empresa Mercurio que circulaba en toda la edición, tanto la nacional como la regional. La gente es lo que más recuerda. Bueno, el personaje más amable de Lucas do Memorario, en el año 77 aparece este personaje muy querido, que junto a su amigo Florezo Alunate y Lito nos va contando de la realidad nacional. Lucas recibió muchas distinciones, quizás la más destacada sobre el premio del Círculo de la Prensa del Paraíso, la Sociedad Interamericana de la Prensa y el Premio Nacional de Periodismo en el 61. En el 1987, un poco antes de fallecer, se lo otorga la nacionalidad por gracia.